Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Christopher, residente subido de cardiología en el Hospital Juárez de México. Hoy vamos a ver dentro de la electrocardiografía dos puntos importantes, la onda P y el QRS. Primero vamos a empezar a ver la onda P. Para no perder un poco más el tiempo, vamos a ir directo a la siguiente diapositiva. El contenido que va a tener esta primera sección de la onda P va a ser durante la morfología, duración, voltaje, las amplitudes, algunos cambios que puedan tener, algunas consideraciones clínicas sobre normalidades y posteriormente la segunda parte va a ser el complejo QRS, todas las características de estos y los casos clínicos en la segunda sección. Antes que nada, supongo que ya esto lo vieron en clases previas sobre la nomenclatura o sobre la estructura del papel de electrocardiograma y a cuánto equivale cada cuadro o recuadro rojo, dependiendo del color que sea, es el tiempo, duración y el voltaje. Para fines prácticos, un cuadro grande está dividido en cinco cuadros chicos, tanto vertical como horizontal. Un cuadro chico va a valer un milímetro, obviamente cinco va a valer cinco. Cada cuadro en lo que es el vector horizontal va a valer 0.04 segundos. La suma de los cincos, punto 20 segundos. Esto es hablando en segundos, en muchas literaturas que van a ir encontrando, y yo les recomendaría que mejor se lo aprenderán de este modo, es que esto, básicamente convertirlo a milisegundos, ¿sale? Es únicamente mover el punto entre ceros y básicamente esto es equivalente a 40 milisegundos y esto pues a 200 milisegundos. Entonces, para fines prácticos es bastante mejor aprendérselo así, ya que la literatura que ustedes lean conforme están avanzando en medicina va a ser más sobre milisegundos que en segundos. Y, por último, obviamente esto, el milímetro que está aquí, normalmente van a ver cuando calibran el electrocardiograma, van a encontrar que un milímetro es igual a punto un milivolt y la combinación de dos cuadros grandes van a convertir el milivolt entero. Entonces, es sumamente importante para medir el voltaje o amplitud de las ondas que vamos a medir. Bien, para iniciar la onda P, encontramos como generalidades un pequeño repaso rápido sobre la historia y sabemos que Intóven publicó su primer libro aproximadamente a mediados del siglo XIX, ya para el XX. y, bueno, en sus artículos científicos comunicó sus experiencias sobre realmente la utilidad que tenía el galvanómetro sobre los potenciales cardíacos. Podemos ver la imagen, si fue realmente el primer electrocardiógrafo o, venga ya, mejor dicho, el primer registro que se pudo realizar sobre el potencial cardíaco y la actividad eléctrica del corazón. Cinco años más tarde, escribiría a detalles las aplicaciones clínicas del electro en un artículo titulado de esta manera en 1906 y, bueno, los trabajos de Intóven, ya sabemos, merecedor del premio Nobel de Medicina en 1924 y esto es lo que registró su máquina, básicamente. Para fines prácticos, la nomenclatura de las letras realmente no fue algo intencional, realmente lo colocó porque creía que previamente o posterior a estas letras se podrían encontrar nuevas ondas que él no pudo ver en ese momento. Así no tienen realmente algún significado o alguna correlación entre las letras versus las ondas y la significancia clínica de estas ni fisiológica. Ya sabemos que la P es la despolarización o activación auricular, complejo QRS es despolarización ventricular y así sucesivamente como ya sabemos. Y entrando al tema, la activación auricular va a comenzar con la generación de los impulsos en el complejo del marcapasos, es decir, en el nodo sin auricular, justamente en la aurícula derecha y esto conforme va avanzando va a tener una cierta dirección, una dirección anterior hacia la porción inferior de la aurícula derecha y también dirección, aparte de la anterior, dirección inferior hacia el nodo AB o aurículo ventricular y parte superior de la tabiquia interventricular. Como ya sabemos, seguramente ya han visto anatomía del corazón previamente, entonces, aparte de esto, tiene haces intranodales respecto al inicio del nodo sinusal y al nodo aurículo ventricular. Uno muy importante es el as o el conducto, bueno, propiamente he dicho, as de conducción de Bachmann que justamente va a transferir la... ven allá el impulso eléctrico de la aurícula hacia el resto de las estructuras. La repolarización auricular Como sabemos, la repolarización ventricular tiene su... su deflexión que viene siendo lóndate, pero este viene siendo ventricular. Muchas personas o mucha literatura menciona la... o sea, preguntarán ustedes la repolarización auricular porque no se ve. Realmente son dos puntos importantes el por qué quizá no podemos observarla. Una de las cosas es que el electrocrama de superficie tiene un cierto umbral de detección de voltaje y habitualmente la repolarización auricular es de menos de 100 picovoltios. Entonces... bueno, microvoltios. Entonces, como ya sabemos las mediciones que hace el electrocrama tienen ciertas medidas y realmente lo que vemos nosotros son milivoltios. Si recordarán un cuadrito que habíamos mencionado al principio, un cuadro chico de estos equivale a un milímetro pero también es equivalente a punto milivolt. En caso para convertirlo en microvolt tenemos que dividirlo entre mil. Entonces, es prácticamente indetectable para el registro electropeorográfico de hoy en día y eso es una parte. Otra parte posible es que justamente la repolarización sucede entre el complejo QRS. Obviamente, el complejo QRS tiene un voltaje mucho mayor incluso la deflexión que tiene mayor voltaje en todas las ondas del complejo del ciclo cardíaco. Y bueno, están subrepuestas y estos son los dos grandes criterios o grandes características de por qué no se observa la repolarización auricular. Muy bien, dentro de esto, la morfología es muy importante de la onda P para reflejar ciertos patrones de activación. Por lo tanto, las ondas P son positivas en las derivaciones D2, D1, ABL y ABF, reflejo justamente la dirección de la despolarización auricular, la dirección que va hacia la izquierda y abajo de la activación de inicio del ritmo sinusal. Como ya sabemos, inicia desde la parte derecha de la aurícula derecha y justamente tiene un sentido hacia la derivación D2. Es muy importante esto porque como ya sabemos, las derivaciones van a detectar lo que se acerca a la derivación como una deflexión positiva y si se alejan de la derivación que está detectando obviamente va a ser una deflexión negativa. Entonces, si se acerca positiva, si se aleja negativa. Entonces, justamente este principio es la morfología que tenemos que buscar y debemos de encontrar a la hora de analizar el electrocardiograma respecto a la morfología de la onda P. Justamente que había mencionado el eje eléctrico de la onda P refleja una unión de vectores aproximadamente de 60 grados. Algunas literaturas mencionan incluso 54. Entonces, dentro de ese rango puede ser la normalidad. Después, posteriormente en las siguientes de perspectivas vamos a tocar los criterios y los rangos de normalidad. Y bien, en la derivación B1 como podemos ver el corazón en este sentido, la derivación B1 ve exactamente aproximado, perpendicular al corazón. Entonces, vemos y ocasionalmente en B2 justamente en lo que viene siendo el área de las aurículas, esta zona sería ventrículo, vamos a encontrar una deflexión positiva al principio en estas dos derivaciones y podemos encontrar también una deflexión negativa justamente a ese ángulo de la derivación B1 y B2 respecto a las aurículas que ven que se acerca pero también ven que se aleja. Dentro de las morfologías que hay en la onda P, la verdad es que esta depresión es bastante importante de aprender porque son las distintas anormalidades y normalidades que podemos encontrar en la forma de la de la onda P como ya hemos visto acá onda P positiva negativa dependiendo de donde la encontremos la difásica justamente esta nomenclatura es bastante importante que lo aprendan porque en la descripción del electro plasmado en el papel tenemos que colocarlo así más más menos justamente esto es específicamente en la derivación B1 menos menos esto es dentro de la que cabe la normalidad más menos menos es una morfología tiende a ser patológica posteriormente vamos a ver los criterios para normal que están fuera de límites normales y menos más una picuda hay otros tipos de nomenclaturas de la picuda también una pulmonar vamos a tocar este punto más adelante y la bífida básicamente también hay unas estructuras morfológicas semejantes que tienen nombres específicos como por ejemplo esta onda p bífida tiende más a llamarse en la clínica como una p mitral vamos a ver también en qué derivaciones y bueno aquí podemos ver también las distintas morfologías que habíamos mencionado en este bífido bimodal y en las derivaciones d2 y b1 encontramos su morfología normal lo normal es que en la diversión d2 está una deflexión positiva existe también una ligera variación como en este sentido vamos a ver que el componente de de la derivación d2 de la onda p está la onda p está compuesta de dos componentes vaya y la derivación b1 se puede notar las dos derivaciones las dos componentes por medio de sus deflexiones la onda positiva y la onda negativa precisamente aurícula derecha aurícula izquierda y semejanza a esa contraparte de dos y aquí tenemos las morfologías de diferentes patologías de la tensión de aurícula derecha tensión de aurícula izquierda y tensión biauricular vamos a tocar este tema más adelante para hacer énfasis en este tipo de morfología muy bien la morfología en dedos como ya les había mencionado la onda p en este caso está compuesta por dos estructuras digámoslo así o dos activaciones respectivamente sobre la actividad auricular en el primer componente o el primer tiempo digamos si partiramos la onda p a la mitad encontramos la aurícula derecha se contrapone e inicia la segunda parte de la onda p como la aurícula izquierda podemos ver aquí que la onda p normal es de esta forma encontramos esta pequeña estructura esta pequeña desviación que justamente la onda p une los dos componentes auriculares el derecho y el izquierdo encontramos que la normalidad en la en la derivación b1 justamente justamente es la onda p isodifásica un componente positivo un componente negativo propiamente dicho aurícula derecha aurícula izquierda justamente podemos ver aquí en esta imagen de b1 como está la defracción positiva y negativa de esta de este componente de la aurícula y vamos a la siguiente muy bien en este electro como podemos ver justamente es un componente de esto y podemos ver la positividad aquí en devación de dos es bastante importante ya que aquí pareciera que fuera totalmente positiva sin embargo deben de analizar efectivamente las ondas para normar y describir la nomenclatura y la morfología de las ondas positivo negativo la duración la duración del onda P se preguntarán hasta dónde es lo normal y cuáles son los límites como sabemos cada onda tiene su límite superior su límite inferior y eso forma el rango a partir de estos dos rangos podemos precisar la normalidad superior e inferior respectivamente y dependiendo de lo que estemos midiendo pues la traducción clínica de estas anormalidades en cuestión de medidas el límite superior de la de la duración de la onda P normal ha quedado fijado convencionalmente como 120 milisegundos medida en la derivación con la onda P más ancha encontramos que la onda P tenemos de medir desde el inicio de la deflexión hasta la terminación de este esto es en cuestión de la duración aquí vemos 120 segundos habíamos visto que 120 milisegundos se va a ver en los milisegundos van a saber en los demás textos y 2.5 milímetros eso es en cuestión de milímetros justamente del nadir o la línea isoeléctrica hasta el máxima deflexión positiva de la onda P esto también podemos verlo como 0. 0.25 milivolts ¿sale? podemos encontrarlo de las dos formas es prácticamente lo mismo nada más que hace la compresión a milivolts por ser la amplitud positiva vertical ¿no? Muy bien en cuestión de de la amplitud voltaje ya habíamos visto que suele ser inferior a 2.5 milivolts lo que comentaba en la diapositiva anterior y justamente menor a un milivolts de profundidad justamente en las derivaciones precordiales derechas para recordar las derivaciones precordiales derechas básicamente son las dos derivaciones que habíamos mencionado que ven o captan la explorización exactamente casi perpendicularmente a las aurículas entonces B1 o B2 serían las derivaciones que se utilizarían más precisamente B1 que es como la derivación de excelencia para verla la onda P en cuestión precordial y bueno a medida de resumen encontramos justamente los criterios de normalidad aquí les puse un resumen de prácticamente los datos más importantes de los criterios de la normalidad de la onda P hablando de voltaje justamente en cuestión vertical del papel de electro tenemos que tener menos de 2.5 milímetros es decir .25 milivolt es lo mismo en la derivación de 2 en este caso hablando de las precordiales hablando de B1 justamente el componente tanto derecho como izquierdo del componente de B1 si recuerdan la deflexión positiva y negativa que puede tener esto tiene que ser menor a un milímetro y bien la duración de tiempo en la onda P tiene que ser menor de 120 milisegundos o .12 segundos que es lo mismo y es lo mismo que 3 cuadros pequeños justamente es lo que se deben de hacer relación para ir practicando y alineando el electrocardiograma y hacerlo de manera más práctica y más rápida sabiendo que 3 cuadros son 120 milisegundos o .12 segundos entonces va a servir mucho para hacer rápidas mediciones y llegar al diagnóstico de manera más rápida ahorrando tiempo la morfología de la onda P en B1 tiene que ser positiva y negativa ¿sale? justamente no lo puse en este caso pero hay otra morfología también que vale mucho la pena es que en B1 puede ser positiva y negativa como ya hemos mencionado o puede ser negativa ¿sale? la deflexión totalmente positiva en B1 clínicamente se debe de tomar con bastante cautela y ir investigando en el electro buscando datos de anormalidad ya que no es normal que esté positiva totalmente la onda P en derivación B1 y nos hace pensar en un foco ectópico auricular entonces hay que ir buscando más datos en el electro que nos digan que el ritmo que estamos teniendo no es sinusal entonces puede estar en otra parte de la aurícula pero pero si aquí aquí yo agregaría esto puede estar positiva y negativa o sea positivo o sea positivo deflexión positiva y negativa en en derivación B1 o negativa recuerden totalmente positiva nos obliga a seguir buscando anormalidades y un poco ectópico auricular misma morfología en todas las ondas pues quizá esto no no estén en muchos mucha literatura pero sin embargo es muy importante encontrar esto ya que el ritmo sinusal debe tener la misma morfología en todas las ciclos en todos los ciclos cardíacos en todas las despolizaciones auriculares si ves si uno detecta cambios en el voltaje en duración y en morfología de distintos latidos nos obliga a seguir buscando datos que nos obliguen o que nos hagan diagnosticar un foco ectópico auricular ¿vale? supongo que este tema se va a tocar más adelante cuando vean arritmias auriculares justamente hay arritmias aquicardias multifocales que tienen este tipo de morfologías que son diferentes ondas morfologías de ondas P que el sustrato fisiopatológico es que tiene varios focos ectópicos auriculares y justamente es por eso la morfología porque las derivaciones lo detectan de lados diferentes la P positiva en derivaciones inferiores como ya habíamos visto el inicio de la de la desprogresión auricular empieza de la aurícula derecha y se va hacia izquierda se va hacia adelante y justamente el eje eléctrico de ese vector de la aurícula es aproximadamente 60 grados algunos mencionan ya habíamos mencionado 54 entre ese rango y aquí nos saltamos un poco para mencionar un poco que los rangos del eje eléctrico del onda P entre 0 grados y 75 grados eso lo normal de mediciones más allá de estos rangos nos obliga a pensar que el foco quizá no sea sinusal si sea un poco auricular pero sea ectópico entonces tenemos que buscar más datos entonces todas tienen que ser de la misma forma si no ya saben hay que buscar datos que nos obliguen a pensar que este foco no es sinusal y sea de otro sitio anatómico de la aurícula positiva en las derivaciones inferiores como ya sabemos tiene que ser positiva en las derivaciones inferiores porque estrictamente estas derivaciones formadas detectan en su gran mayoría el acercamiento de la despolarización auricular recordemos que va de arriba hacia abajo la despolarización entonces estas derivaciones inferiores tienden a ver casi el 100% el acercamiento de la despolarización entonces estrictamente tienen que ser positivas dado caso que sean negativas nos obliga a pensar que el foco no es sinusal hay que buscar datos de foco ectópico y lo mismo para la para AVR este justamente ¿por qué? porque la derivación AVR justamente sale de la aurícula derecha de la zona derecha y justamente va a detectar casi en su totalidad el alejamiento de la despolarización auricular en este caso grandes rasgos son estos los más importantes que uno que debe de tener en cuenta a la hora de valorar la normalidad de la onda PEC hay características patológicas y con mucha significancia clínica que nos obliga a ir buscando más datos del paciente tanto signos como signos de la patología de base que crea este tipo de onda en este caso la llamada onda P pulmonar va a ser comúnmente dicha y lo van a escuchar muy frecuente en la práctica clínica y esto es básicamente una onda P picuda en la derivación D2 entonces esta derivación como ya hemos visto la máxima deflexión de la onda P no puede rebasar 2.5 milímetros entonces esto lo cruza entonces lo que hace nos hace pensar que hay un crecimiento hay una anomalía en la aurícula derecha entonces encontramos aquí las justamente en este cuadro del Brangwell y los esquemas del libro del doctor Eric Alexanderson ejemplifica muy bien este tipo de anomalía y justamente nos hace ver los límites superiores 2.25 milivolts aquí encontramos que básicamente 1 2 3 recuerden 3 milímetros punto 3 supera el límite entonces prácticamente ustedes sin lugar a dudas ustedes pueden describir esta onda como onda P pulmonar o picuda tal entonces justamente son los criterios que pueden tomar y nos hace pensar en patología adyacente patología de base de este de esta normalidad como cual como lo más común hipertensión pulmonar como ya sabemos aumenta la presión del sistema pulmonar arterial aumenta las presiones y va a generar mayor sobrecarga de la aurícula derecha al final de todo de todo este este sistema al final de cuenta poco a poco se va a tener que adaptarse la aurícula a estas presiones para tratar de reducir el estrés sobre su pared y se va a dilatar entonces justamente esto es lo que vamos a estar viendo otras otras enfermedades relacionadas justamente no es la única pulmonar enfermedades pulmonares congénitas cardiopatías congénitas estenosis pulmonar todas esas que nos obliguen a aumentar la presión de la aurícula y hacerla forzar a crecer muy bien este es también justamente un electrocardiograma del libro del doctor y ejemplifica puramente la gran onda P pulmonar que existe vemos el complejo QRS la onda T y la onda P vemos que es sumamente grande y nos hace justamente pensar y buscar específicamente y dirigidamente alguna patología que me esté generando esto ¿por qué? porque no es normal una P jamás va a ser normal de esta magnitud así que nos obliga a seguir buscando en este caso este paciente tenía hipertensión pulmonar otra P otra morfología icónica de la onda P es la P mitral justamente se llama mitral por la una patología enferma valvular mitral específicamente estenosis mitral que ejemplifica por excelencia el aumento de la aurícula izquierda entonces tenemos los criterios una P prolongada más de 120 milisegundos o 0.12 milisegundos en la derivación D2 justamente nos hace pensar en crecimiento del componente izquierdo de la morfología de la onda P es decir crecimiento auricular izquierdo encontramos también estos diferentes criterios para poder realizar y aquí hace mucho hincapié lo que habíamos mencionado antes sobre el eje entonces el eje como hemos visto que tiene un vector principal a 60 grados sin embargo el crecimiento de ese lado por la patología de base va a ser crecer y aumentar el vector de ese lado izquierdo por eso es que encontramos el eje medio de la onda P puede ser entre menos 30 menos 45 grados yéndose para el lado izquierdo y justamente aquí podemos ver la morfología de la P mitral y obviamente su patología más representativa es la enfermedad valvular mitral específicamente la estenosis mitral también la insuficiencia mitral y mi perro biotea dilatada también genera este tipo pero es más icónica de este de las primeras luz como vemos el componente del lado derecho está básicamente dentro de los parámetros sin embargo el componente izquierdo de auricular aumenta entonces como aumenta aumenta también en duración entonces justamente podemos ver aquí a pesar de que el electro es un poco un poco viejo hace bastante esquemático la forma de la de la de la de la de la de la y bien aquí podemos encontrar las anomalías de las de las aurículas encontramos dos trazos de y nos hace pensar también en crecimiento biauricular porque encontramos una P pulmonar o P picuda vemos que supera muchísimo el el rango del voltaje y justamente tres cuatro casi cinco de voltaje la verdad es que es sumamente grande y en B1 recuerden positiva y negativa pero también recordemos el criterio que no debe de exceder a un milímetro de voltaje tanto como positivo como negativo la deflexión y esto tiene básicamente dos y medio a grandes rasgos acá a pesar de que esté un poco borroso francamente patológico esto nos hace pensar en patología auricular derecha patología auricular izquierda dado caso que encuentran esta combinación sin duda pueden decir que hay patología hay anomalía auricular de ambas de ambas aurículas y bien este vamos a detener el video y vamos a a a descansar un poco y vemos el otro componente que va a ser el QRS en otro video ya con posteriormente viendo esto los casos clínicos y concluimos con esta sección muchas gracias 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 Gracias.